hola hola kylion espero que estén bastante bien y bueno este vídeo es de un mod bueno es que no es como un mod es más bien una textura pero va a ser como lo de un mod y justamente ayer como a las y ahí sale 11 25 de la noche pues jokopa puso este tweet puso web y world versión 1.1 para android y para ios y dije que será eso honestamente no no tenía idea y dije bueno vamos a descargarlo y pues se trata de un archivo zip que tendría por aquí que es para mancraft porque edición que sería éste se pone con una textura y qué es lo que hace la verdad me sorprendí demasiado porque no no tenía idea de qué se trataba pero dije bueno vamos a ver a ver de qué se trata y vamos a entrar a un mundito a ver a ver a ver a ver qué sería este aquí tenemos aquí este mundito así como si nada quitados de la pena y qué pasa pues vean nada más eso es lo que pasa que se mueven por sí solitas lo que son las el pasto las hojas e incluso las las flores si me acerco aquí y ven cómo se está no es porque no se mueve creo que solamente se mueven los que son más grandes de hecho también se mueven las hojas pero y las flores pero creo que eso depende del del open gl porque en lo que es mi moto g si se mueven todas mira bebe vean nada más cómo se mueve esto aunque no estoy muy seguro porque no se mueven las hojas a menos de que sea porque no las tengo en un fancy así si es por el fancy es por el fancy ok si activamos esto ahí podemos ver que cómo se mueve que se ve genial o sea no se entre a un mundo y ahorita encontré este porque es que tiene más florecitas y demás y se ve pero increíble me queda así anonadado me quedé todo perplejo porque dije por dios esto no es es posible realmente y pues sí pueden ver aquí cómo se mueven las hojas suavemente en los árboles las flores lo que es el pasto y pues se ve genial y solamente es una textura en sí no tienes que modificar absolutamente nada no sé se ve increíble y se los quería compartir y pues les dejaré el link donde pueden descargarlo sería como el motos de better grapes o algo así que no sé incluso acá le gusta mucho me acuerdo luego lo de caer y van ahí había una versión que creo que era muy muy temprana que solamente se movían si tú te ibas moviendo pero en este caso pues no es así aquí si tú estás así normal aún así se sigue moviendo sin que tú te muevas lo cual se ve increíble van ahí como se mueven las las plantas y no estoy muy seguro y quiero corroborarlo si de hecho también el agua pueden ver aquí cómo se mueve y no sé se ve ese es que se ve genial me encanta me encanta cómo se ve esto aquí pueden darse cuenta cómo se mueve el agua y también las plantas que se ve increíble increíble y ya con esto con un con lo que es una unos shaders pues se vería muchísimo mejor y ya cada vez se va apareciendo esto más a micro de pc en cuanto a en cuanto a la vista en cuanto al que tan guapo se ve se ve genial en verdad muy muy genial y también algo que quiero darme cuenta si es que encuentro por ejemplo aquí si pongo esto se mueve igualmente como pueden ver se mueve a la par ok si ya bueno si vamos a poner como ahí se mueven a la par con el agua y no sé se ve increíble en verdad en verdad muy muy increíble así que nada se los voy a compartir la descarga pues está en la descripción y qué pedo eso yo lo quité no me di cuenta así que nada espero que les haya gustado y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho darle a comentar y nos veremos en un siguiente vídeo hasta luego guau no 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 no